¡Suscríbete! 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 Saque de mano que hicieron rápido La gana Palacios El sur del gigante Palacios Gil Romero Palacios Gil Romero Buscaban a Castro, saca flores Gil Romero otra vez Castro que iba Y atrás llegaba Romero Palacios Petrazo, Soñora Buen sombrero Ahora la regaló para Flores Tesuri, 16 minutos A la fiesta nobsa Estiga Rivia En las manos de Marinelli Es verdad coincido, parecía dudosa La posición inicial de Estiga Rivia Que controla con el muslo Aguanta, temporiza Espera que Palacios le salga Y ahí remata Están insistiendo constantemente Los dos delanteros del decano Infante Sánchez El cambio para Tesuri Lo presiona Bochega Centro hacia el área Saca Petrazo Seguino Sánchez Tesuri Otro centro No puede estirar arriba La banda costa gol ¡Gol! 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 ¡Atlético Tucumán! En un partido que no pasaba nada Apareció el Bebe Zapatazo la adentro A los 18 Atlético Tucumán 1 Independiente Río 1 10 a 0 ¡Gol! ¡Golazo hizo el Bebe Acosta! El centro de Tesuri Maguidana que no se opone a ese centro No llega a la cobertura No la saca la lepra mendocina de la última línea Y en la segunda jugada Esa que tanto vale Esa que tanto importa Apareció un hombre histórico del decano El Bebe Acosta ¡Qué zapatazo! Tesuri Reali Bueno a ver si cambia Porque era un poco más atlético que Tucumán Con poco Sí, tal cual Pero fíjate Teniendo la pelota Manejando los tiempos Sin tantas llegadas Pero sí era mejor Sale Palacios Petrazo La regala Petrazo Recupera la pelota Gianni Parezco Bahamich Tesuri Llega Gianni Marineli Esto es Tesuri Pedía falta Se queda con la pelota Bueno está envalentonado atlético Tesuri está siendo trascendental Rompiendo líneas Ganando duelos No aparece la lepra mendocina Real y ahora a la izquierda Lace circular atlético Abrieron para Infante El toque corto Para que la pelota la meta de Daria Buscando a Petrazo Joel Soñora Palacios Sigue Palacios Sigue Palacios Le ganó la posición a Flores Palacios Pero queda en las manos de José Debequi Vale como intento Tuvo buenas intenciones Palacios Encarando Desmarcándose Picando al vacío Y rematando para finalizar El Liga Costa En Atlético Tucumán Lleva 305 partidos El de hoy Es el gol número 25 Char Su técnica individual Le cuesta todo demasiado Hoy en el elenco de Chicotelo Recuperaba con Zurda Bailana Se viene Es Tigarribia Bacavich que levantó la mano en el área Es al revés digo El centro El Tigarribia Para Tessuri Gol 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 De Atlético Tucumán La hizo Bacavich La bajó Es Tigarribia La empujó Tessuri En 33 Los mendocinos miran Atlético Tucumán 2 Independiente Rivadavia 0 Y estaba al caer Una última línea Que retrocede Pero no achica No ajusta El decano Hasta pudo haber marcado Un gol más Independiente Rivadavia Se va con muchas dudas Sin entender Quizá el esquema Para hoy Con muchos cambios El técnico Martín Sicotelo Comenzó nomás El segundo tiempo Donde Atlético Tucumán Gianni Infante Justo Gianni Salió Y Ruiz Díaz Le probó la camiseta Y claro Se valga la amarilla Héroe libre Para Atlético Tucumán Amor de todo el 41 Una amarilla De calentura Seguramente Para Ruiz Díaz Porque claro La barrera Marinelli Entre Lagos Entre Lagos e Infante Y a Logan Los dos laterales Del equipo de Cano La levanta Infante Marcaron mal La peinaron de cabeza La baja Romero Es Uri Acosta Bajaban al medio Para Bajamich Bajamich Aguirre Eso viene el cuerpo Bajamich Lo aguantó Con mucha categoría Petrazo Antes de sacar Ese remate Con poca Inteligencia táctica Se bochega Entra Sartori Es el cuarto cambio En la visita Abrieron para Petrazo Cambio de frente De Petrazo Emanuel Mas De primera para Que intente otra vez El conjunto metocino Se dio para sacar La tesurí El saque de mano de Mas Ave Casis Amaga Luciano Sigue Lexi River Y Godoy Cruz Ave Casis Golazo Gol 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 De Independiente Rigolavia Le vengo diciendo Está demasiado tranquilo Atlético Tucumán Un gol Te trae Líos Ave Casis Ya adentro A los 25 Ahora gana Atlético Tucumán Pero 2 a 1 Que golazo hizo Ave Casis Eliminó a Tesuri Tuvo precisión Tuvo inteligencia Tuvo rebeldía Para ir hacia adelante Rompiendo líneas Cuando se le interpuso Sánchez Sacó En la zona Mirá vos después de 0-5 con River ¿No? Como levantó El tiro libre que va de Sartori Viene de frente Viene de frente Mira la barrera como se adelantó Senta Hace el segundo palo Está habilitado La mete en el medio Iba Infante Tampoco pudo el rebote La sacó Copio Compañero Serveto Serveto Romero Romero Le queda el gol Ahora Colón Tapó el arquero Tremendo lo del arquero En esta Marinelli Evitó el triunfo Tucumán En la derrota Mendozina Enorme Marinelli Apareciendo Cuando tenía que aparecer Un vendaval De oportunidades Para Atlético La primera La evitó Serveto Y esta La evitó Un gran Marinelli Lateral De Infante Hasta el 50 Teiremos Cuando se cumple el tiempo Tres cambios Metieron el entretiempo El técnico Y ahora Contra la vigencia Por eso El resultado es así El 2 a 0 Era todo fiesta Y ahora La pelota La lleva Coronel Queda 1 y medio Carrasco Carrasco Le pega mordido Sale Petrazo La va a buscar Lagos La lleva Lagos Serveto Carrasco Coronel Coronel Se queda arco Siempre intentando Marcar golazos Mateo Coronel Tenemos un nuevo Sao Paso